Regresamos, Abdel. Está con nosotros el doctor Sebamanos. Doctor, buenos días, bienvenido a ATVN. Usted representa a Gremios Médicos. Sí, soy el secretario general de la Asociación de Médicos Odontólogos. La MUACS, ¿no? La MUACS. En este caso, doctor, nosotros presentábamos hace un rato una nota y estuvieron con nosotros algunos profesionales de COCLE, precisamente de la Clínio Tejeira, explicando un tema de si se cumplieron los procedimientos o no. Sé que la MUACS también tiene un pronunciamiento sobre este caso específico. Sobre el caso específico, nosotros desde el mes de abril del año pasado denunciamos la necesidad que los médicos extranjeros que llegaran a Panamá fueran adecuadamente evaluados y su idoneidad fuera establecida. Y eso hay un procedimiento y una ley que lo establece. En el caso de los médicos extranjeros que se trajeron a Panamá, eso no se cumplió. Nosotros tenemos notas de las sociedades médicas especializadas, en donde dicen que ellos no han recibido nunca los documentos que certifican la idoneidad de los médicos. Este caso en particular, pues nosotros consideramos como un caso médico legal que debe ser atendido en las instancias adecuadas y con todo el derecho a la defensa que tenga la doctora. Pero es un llamado de atención porque se pretende traer alrededor de 300 médicos extranjeros al país sin la debida evaluación y certificación de idoneidad. Esto lo ha estado anunciando la Caja del Seguro Social, lo ha estado haciendo el Ministerio de Salud y ya en otros países este tipo de importación de profesionales ha traído graves problemas. En España se habla de alrededor de 20 médicos condenados. Ahora, pero ¿cómo hace el doctor? Por ejemplo, en Peronomé faltaba ginecólogo. Ok, ese es un punto bien importante. Nosotros no solo nos hemos negado a que se traiga masivamente personal extranjero, porque no son solo médicos que faltan. Nosotros consideramos, hicimos una propuesta conjuntamente con la Universidad de Panamá y el Colegio Médico para resolver en un tiempo perentorio de máximo 3 años la mora en especialistas en el país. Aquí hay muchos problemas que se dan. En primer lugar, no se dan incentivos para los jóvenes especializarse. Usted tiene médicos con 14, 15, 16 años de estudio. Que terminan ganando para primer salario. ¿Por qué no había ginecólogos en Peronomé? El problema es, por un lado, los incentivos económicos que se le debe dar a un profesional con 15 años de estudio. Irse a provincias centrales o a áreas apartadas resulta poco atractivo. Muchos se quedan aquí porque pueden combinar la práctica privada con la pública y hacer un salario digno. Algunos incluso abandonan las instalaciones públicas para dedicarse a lo privado y tener un salario que concuerde con el tiempo de estudio. Ahora, doctor, ¿a ginecólogos panameños afiliados a su organización también se le presentan casos como este? Desde luego. Y esos casos se estudian. La población debe estar vigilante en defender sus derechos. Y cuando hay un caso de esa naturaleza, hay que ir a las instancias legales a poner la denuncia. No conozco yo que se haya dado recientemente algún caso, pero están los casos de Changuín Ola que se habla de más bien instalaciones inadecuadas para el ejercicio de la profesión, que ese es otro aspecto. Pero trabajamos nosotros con un alto grado de responsabilidad, un alto grado de capacitación y a veces no encontramos las instalaciones adecuadas para ejercer el trabajo como se debe. ¿Qué podemos hacer para que haya un trato más humano en ese sentido, doctor? Las mujeres aquí, después de que salió ese reportaje, me llegan mil mensajes, que llegan las mujeres a París y le dicen, tú eres una floja, porque hay mujeres que llegan pidiendo cesárea de salida y el médico es el que debe evaluar eso. Pero también hay quienes le dicen, ah, tú eres floja, no quieres París. Los otros que la dejan 20 horas esperando y no las atienden. ¿Qué podemos hacer para que esas situaciones, cuando no tengan un resultado favorable o un resultado lamentable como esto, la gente por lo menos sienta que se la atendió bien? O sea, si yo llego, me tratan mal y después de que me tratan mal tengo una tragedia como esta, por supuesto que yo voy a crear remeter contra el médico, sea panameño, sea venezolano, sea de donde sea. Plenamente de acuerdo. Esa denuncia también la hemos recibido. El fin de semana pasada recibí cuatro denuncias de maltrato a la población. Nosotros consideramos, y esto ya sale del campo médico, aunque nosotros éticamente tenemos que defender el trato justo, científico, profesional a la persona, pero la población tiene que aprender a exigir sus derechos. Esto ya pasa al campo de lo social y de la participación de la población en organizarse para exigir. Aquí hay falta de medicamentos, no hay citas a tiempo, las instalaciones son terriblemente deterioradas, se visitan hospitales y las camas están oxidadas con colchones quebrados. Nosotros consideramos que la población debe organizarse en torno a sus derechos y ese es otro aspecto de una salud adecuadamente llevada. Tiene que haber participación de la población y esto no es una novedad que le estoy diciendo. Ni lo que yo le estoy preguntando a usted tampoco. Se me acaba el tiempo, doctor, ¿qué pida Moaxa entonces? Que los médicos extranjeros que vengan pasen un filtro, llamémoslo así, de las distintas organizaciones. Es decir, si ella es ginecóloga, debió pasar a la sociedad panameña de ginecología y homicidio. Creo que se llama así, ¿no? Existe una ley que establece claramente cuál es el procedimiento, sí, demostrar su idoneidad y las sociedades relacionadas con la especialidad tienen que certificar eso. Luego el Consejo Técnico, sobre la base de eso, es la que entrega idoneidad para trabajar por un periodo limitado. Me quedo con eso, doctor. Después hablamos del partido, aquí estuvo General López hace un rato, así que ya hablamos del partido. Me ha ofrecido varias veces, espero que la próxima vez se me invite para eso. Para hablar específicamente del partido, bueno, ya General habló de que vienen los libros que van a poder llevar a algunos puntos, ¿no? Así es. Bueno, me quedo con eso. Gracias, doctor, por venir hasta acá.